Hola de nuevo amigos Estoy acá grabándoles otro pequeño video En esta ocasión voy a responder algunos comentarios Que me han estado haciendo sobre la misma cosa Que si es necesario tener oxígeno en nuestros estanques Pues amigos la respuesta es que si No podemos tener estanques sin oxígeno En realidad las tilapias si ustedes no tienen oxígeno Pues no van a morir ya que ellas pues Salen a la superficie a captar el oxígeno Pero van a tener deficiencia en lo que es el crecimiento Y en este video yo voy a mostrarles otro inconveniente De tener los estanques sin oxígeno Vean que yo estoy llenando este estanque Que pues le hice una lavada hace un momento Y pues ahí pueden ver que andan mis peces En este momento no tienen oxígeno estas Ya que pues como les digo estoy lavando Voy a tirar agua y pues el mismo chorro de agua Que está cayendo genera el oxígeno suficiente Para mientras se llena Luego de eso siempre hay que ponerles La bomba de oxígeno para que puedan Estar en las mejores condiciones Pues nada voy a comenzar este video Mostrándoles estas tilapias Y yo ya saque una tilapia De lo que es este estanque Y tengo por ahí un estanque En el cual yo tengo En realidad no tengo bastantes Tengo solamente tres o cuatro tilapias Que están sin oxígeno Que es el estanque del cual Pues yo lo utilizo solamente para Mover el agua a la hora de filtrarla Voy a mostrarles estas Como se han Se han ido poniendo con el tiempo Debido a que han estado sin oxígeno Y pues ahí les voy a mostrar El contenido Por el cual les estoy haciendo este video Pues nada voy a ir a mostrárselas Ya las saque como les dije Y pues Vean esto amigos Pues nada amigos Aquí estoy ya Vean que aquí tengo este contenedor Con dos tilapias Tengo una grande Y una un poco más pequeña Espero que la puedan ver Por el reflejo del sol Ahí está Tengo una bastante grande Y la otra un poco más pequeña Como les dije Estas son del estanque Que les acabo de mostrar Y estas son unas De las que yo tengo En el estanque El cual utilizo Simple y sencillamente Para mover el agua Como ya les dije Que le estoy tirando agua Nada más Este Cada 15 20 días Una vez Cada 20 días Estas se mantienen Sin oxígeno En realidad No mueren amigos Porque bastante Me están preguntando Que si las tilapias Necesitan estar con oxígeno La respuesta Yo ya les dije Es que si Ya que pues Si ustedes las tienen Sin oxígeno Lo que pasará Será que tus tilapias No crecerán adecuadamente También tomarán Esta forma Vean amigos Estas Han estado ahí Por bastante tiempo Y pues ya es Ya fuera tiempo De que estuvieran Bastante más grandes De como están Hasta el día de ahora Y vean Esta es la forma Que toman las tilapias Al estar Sin oxígeno Amigos Ellas Dejan de crecer Se ponen de una forma Un poco Deformada Se puede decir Vean que ha crecido Mucho más Su cabeza Que Lo que es su cuerpo Y también vean La forma Amigos Tiene Un poco deforme Del cuerpo En realidad No mueren amigos Porque Como les digo Ya estas tienen Tiempo de estar ahí Porque siempre las utilizo Ya que si ustedes Dejan agua así Y pues Sin Sin peces Ese contenedor Siempre mantiene Un poco de agua Y pues Si lo dejo sin peces Será un criadero De mosquitos O de zancudos Y pues Esa es la idea De tener estas ahí Amigos Para que se coman Esos pequeños animalitos Para evitar Esa Que se propaguen Y pues nada Ya vieron ese Voy a mostrarles la otra Vean Que pues Esta sería la otra De estas dos Como les dije Yo no tengo muchas ahí Solamente es para eso Son cuatro Las que Cuatro o tres No recuerdo muy bien Pero vean amigos Esta sería la otra Vean que ha tomado La misma forma Un poco alargada Nada de ancha Y pues vean La forma de su cara También un poco deforme Es por eso amigos Que necesitan el oxígeno Para poder desarrollarse Plenamente Como Más cuando es Que ustedes quieran Que se les críen rápido Pues así Sin oxígeno No funcionará Vean esta tilapia Pues No No se ven maltratadas Amigos No se ven Que se estén Boqueando Por el oxígeno Pero Si en realidad Les afecta bastante El estar sin oxígeno Pues Para comparar Yo tengo acá Una que tiene Más o menos La misma edad Que esa Y pues esta sería La forma Que debería de tener La tilapia Cuando tiene Su respectivo oxígeno El adecuado Para Que crezca En óptimas condiciones Vean esta amigos Esta hasta más fuerte Cuesta un poco más Para agarrarla Ya que pues Esta se ha desarrollado Bastante bien Vean Estas son las tilapias Del estanque Del cual Ya les estuve mostrando Y así es Como se debe ver Una tilapia amigos En aproximadamente Cinco meses Que ha estado ahí Vean Esta tilapia Ya está alcanzando La talla de casi libra Ella sola Y pues Vean ahí Ustedes pueden ver La forma del cuerpo Vean Está ancha No está simple Y sencillamente larga Como las otras Las otras No han crecido Así a lo ancho Amigos Solamente han crecido A lo largo Ya que pues El largo Pueden tener El mismo tamaño Pero De anchas No han crecido Lo suficiente Y pues Vamos a ver Una más pequeña Para que puedan ver También que Cuando van pequeñas Ya se nota Que pues Van Van creciendo Parejas Anchas Y largas Vean Esta es una tilapia Que tiene las condiciones Que debe llevar Una cría de tilapia En su desarrollo Pudieron ver Aquellas Pues Están Más largas Que anchas Y pues nada Vean también La forma De su cara De las tilapias No tienen Esas protuberancias Que se le vieron A las otras Y eso es Por falta de oxígeno Amigos Como ya les dije Yo no tengo muchas así Solamente son estas Y pues Ya no las Ya no las voy a revolver Con las que tengo así Ya que estas Cumplen esa función De comerse esos Animalitos Y las tengo ahí Amigos Pero siempre igual Les hago cambios de agua No las dejo así Como ya les dije Cada 20 días Tienen cambio de agua Y pues se mantienen Lo que si que no han crecido No vamos a poder Decir que esta tilapia Se ha desarrollado Como se debe Ya que pues Le ha faltado el oxígeno Alimentos siempre han tenido No es por falta de alimento Ya que siempre que alimento Las otras Pues siempre me acuerdo De echarles a ellas también Y pues vean Aquí se las voy a volver A mostrar Vean La forma de la cara Y pues aquí está El El video Como respuesta Amigos Para esos que dicen Que si Necesitamos oxígeno En los estanques Si necesitamos el oxígeno Para poder desarrollarla Así que tengamos En un periodo corto Una tilapia De esta forma Amigos Vean Que bonita tilapia Esta es una tilapia saludable Que En esta forma Es como se deben ver En los guiaderos Y en tus estanques Amigos Pues nada Yo tomé a bien Hacer este video Para que vean Que pues Siempre necesitamos tener Nuestros estanques Con oxígeno Es importante Y pues nada Ahí están viendo estas Como les dije No van a morir Se mantienen vivas Pero A la misma vez Ellas No desarrollan Ya que pues El Como les quiero decir La proteína Que consumen La La usan Más que todo Para sobrevivir Se esfuerzan Demasiado Para Este Conseguir el oxígeno Y pues No crecen Amigos En cambio Si ustedes le aportan El oxígeno suficiente Pues su tilapia Se va a desarrollar Como esta Y va a ser Una tilapia Que pues En poco tiempo Va a crecer Y va a tener Esta apariencia Amigos Pues nada Hasta acá este video Solamente quería Mostrarles eso Que si necesitamos Oxígeno Para nuestros estanques Y pues Si les gustan Estos videos Suscríbanse a este canal Regálenme un me gusta Y nos vemos En el siguiente video Amigos Gracias por comentar Lo que Ustedes quieren Que yo haga en los videos Y pues sigan así Y yo seguiré Este Aportando un poco De contenido Que espero que sea De su agrado Y que les sirven algo Pues hasta la próxima Amigos Y que les sirven algo Y que les sirven algo